Hola, mi nombre es Victoria y estas son las 5 noticias que no te podés perder hasta ahora del día. Se aprobó la Ley de Abicol Cero en la Provincia de Buenos Aires. Se contemplan multas, arrestos y retención de las licencias de conducir. Estará vigente para antes de Navidad. ¿Cuándo entrará en vigencia la Ley de Tolerancia Cero en Bahía? Desde el municipio esperan que el gobernador Axel Kicillof promulgue la ley votada ayer en la Cámara de Diputados bonaerenses. Más allá del resultado, el transporte se suspende el domingo. El servicio estará interrumpido desde las 12 hasta las 18. Luego se retomarán frecuencias y recorridos habituales. Más de un año sin dormir y casi 150 denuncias contra un local nocturno. Pablo Cobelo, vecino del local ubicado en Alem y 11 de abril, le contó a la nueva laodicea que vive desde octubre del año pasado. ¿Qué dijo el municipio? Las empleadas domésticas cobrarán el bono de fin de año. El monto se calcula según la cantidad de horas trabajadas por semana. Va de 6.000 a 24.000 pesos. Todas estas noticias y muchas más las encontrás en lanueva.com. Gracias.